A continuación aquí tenemos un closet de color madera. El closet pues tiene un espejo, tiene una puerta lisa. Este espejo es un espejo amplio, quiere decir con amplio es que tiene un marco de 6 centímetros de espesor. Las puertas maleteras en la parte superior y con un column fijo en la parte superior, esto le llamamos fijo. Ya tiene caladeras, aquí tiene dos puertas. Aquí creo que en este espacio te va a poner un escritorio, entonces este es un área donde voy a abrir. Tiene un entrepaño. Aquí se puede poner libros, creo que va a ser un área de estudio. Aquí como pueden ver el entrepaño tiene, pues le hacemos este corte en L. Esto es porque va una columna dentro de la casa, es una columna de cemento concreto. Y pues esta es una pared interior, pues para que, para darle soporte a lo que son los, el entrepaño que es este. Entonces, este es una, este es un marco interior con su piso. O sea que hacemos un, todo lo que hacemos es un marco alrededor de todo el área, de todo esta, de todo esta área con sus bisagras, sí, con sus bisagras ocultas. Este marco, estamos hablando que es un marco de 6 centímetros que le da mucha resistencia a lo que es a la hora de, de, de hacer este tipo de puertas abatibles. Aquí hay una puerta, aquí hay una pared de PVC, sí, estas las hacemos cuando, cuando se requieran, cuando no hay una pared de concreto, pues hacemos este tipo de pared. Cuando abrimos el clóset, en este caso, pues existen dos, dos cajones, sí, aquí vamos a ver la, sí, aquí podemos ver los cajones. Como es en la parte de, sí, este es una, este es una, una pequeña, pues un área, un área con su, con su tubo colgador. En la parte de abajo, pues también este, tenemos este, lo que es un, un entre, un entrepaño. Pues puede ser para cajón, para libros, lo que es este, zapatos. Aquí abajo un riel, un riel, un riel de aluminio, sí. Entonces vamos a cerrar la puerta. Aquí tenemos un área de zapatero, donde pues podemos perfectamente, vemos que aquí pues está, hacemos este, este, lo que le llamamos este saque. O este, o este corte, pues en él, ¿no? Y pues este es un área de, de, de zapatos, pues muy, muy, muy bien, este, pues muy bien aprovechada, ¿no? Con su tubo colgador, un marco grueso. Este le da mucho cuerpo a la, a lo que es este, el, el clóset cuando cierra, pues cierra prácticamente, métricamente. Sí, por otro lado, podemos también en la parte de acá de arriba, pues vemos que aquí hay también una columna o cadena, que le llamamos, en la parte superior, pues pon su, y definitivamente aquí hay un riel de acero, que es lo que hace la, que el producto, pues tenga mucho, con una facilidad podamos abrir las puertas, ¿sí? Entonces este es un pequeño fijo, lo que son las puertas maleteras en la parte de arriba. Sí, podemos ver todo el, la facilidad que se puede estar abriendo este producto y cerrarlo. Entonces, pues este producto, este tipo de clóset, pues es muy práctico, ¿sí? Y el maletero, pues es sumamente, pues grande prácticamente este clóset, es como de 3 metros de ancho. Ustedes se pueden dar ya una idea clara, pues como, como, como puede ser este, la distribución dentro de un clóset. Dentro de un área que, pues, podemos hacer prácticamente cualquier tipo de, de, de distribución. Pues con esto, pues queda concluida la, el video. Esperemos este, pues, vernos en otro tipo de, de trabajos más adelante.